Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Enhorabuena, chicas, mira lo que es bueno Si me quieres, pero tus palabras no Y al chile hasta yo miré a por ti, pero dices que no Eres directa, neta, ya me estás cansando Se concreta, por favor Y en la noche en que las estrellas salen Venga, Malú, vamos a hacer un pleno Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste, de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Es especial para mí Dime por qué me haces sufrir Te olvidaré desde las puentes de artín Que me hiciste, de mi cabeza no sales No lo digo por mamón No lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Serás especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las puentes de artín Que tú te ayudaré desde las puentes de artín Eres muy especial, eres muy especial. Tienes un vibrato súper bonito y yo creo que todos cuando... Yo no he movido las manos, o sea, yo... Yo no sé. ¿Esto es en serio? Yo no entiendo qué está pasando. Hay que quitarle la cartera antes de que te la quites. Pero si ni habló. Pero si no la pude ni saludar. ¡Juraría! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita, hija! Tienes algo nuevo que conmigo. Empieza ya, mujer. No tengas miedo. ¡Está soñado tú! Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Muy bien, muy bien. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué roba un trozo de mi vida? Es un ladrón. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Va, va, va! ¡Ahora, ahora, 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 va, va! ¡Que me ha robado todo! ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. ¡Que me ha robado todo! ¡Que me ha robado todo! ¡Será la tierra! ¡Opa! ¡Será la tierra! ¡Madre mía! ¡Olé! ¡Ya estamos dentro! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Será el flamenco que con más fuerza te eche de miedo y a ti le esté yo. Será Sevilla. Brutal. ¡Peleáis vosotros! ¡Santiago cae y granada! ¡Ella va a sobrar, por favor! ¡Santiago cae y granada! ¡Santiago cae y granada! Donde se creó la primera luz Germinó la semilla del cielo azul Volverás el lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo Donde conoció la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde nací Muchas gracias ¡No, he conseguido, familia, he conseguido! Hola, muy buenas Soy Antonio Primero, felicitarte Por la actuación que acabas de hacer Muchas gracias Ha sido magistral Quiero que sepas que Nos hemos dado la vuelta Los cuatro ¡Ostras! Le tiembla a la guitarra ¿Te ayudamos con la guitarra? Sí, vale ¡Ay, pobre! Está muy nervioso No existe un momento De día Está nervioso Está nervioso Queda apartarte de mí ¡Qué bonito! Oye, el mundo Parece distinto Cuando no estás No conmigo ¡Ahí está! No hay bella melodía ¡Yes! ¡Oh! En que no surjas tú ¡Ay, Dios mío! Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú ¡Ay, Dios mío! Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya, ya nada se controla ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es ella, chicos! ¡Sí, Dios mío! ¡Es ella! ¡La segunda oportunidad! ¡La segunda oportunidad es ella! Más allá de tus labios Del sol y las estrellas ¡Ay, Gala! ¡Ay, Gala! ¡Ay, sí! ¡Ay, Gala! ¡Ay, Gala! ¡Ay, Gala! ¡Ay, Gala! ¡Bien, Gala! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Gala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se vuelvan! ¡Venga, por Dios! ¡Oh, exacto! ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Porque el amor cuando no muere mata Ay, porque amor es que mata Nunca muere Yo no quiero un amor civilizado Gloria a ti, gloria a mi vida Tú serás mi luz La que ilumina mi camino La que piensa mucho en mí La que me habla, me susurra A mi corazón La que dirige mi sentido Mi forma de ser Y un mundo azul Donde yo canto, donde bailo Donde me iluminas tú Todos mis sueños te los mando Y espero tu luz Y no me sueltes de tu mano Que no fallaré Y yo subiré A dar estrellas cuando tú me llamas Y te esperaré Toda mi vida hasta mi muerte Y yo te veré Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida Ojos negros que me miran Agua pura y cristalina Serás para mí Gloria a ti, gloria a mi vida Ojos negros que me miran Agua pura y cristalina Serás para mí Tómame O déjame Pero no me pidas Que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame ¡Vamos, venga! Déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Venga, hombre, por favor Me miras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en mirar ¡Vamos, venga! Venga, Antonio, aquí está ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh, madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Que no pasarán los años, arrancaré del calendario Las despedidas grises, los días más felices no han llegado Y te prometo, olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y del confierno Te prometo que vamos a volver ¡Venga, hombre! ¡Hombre animado! ¡Que es muy bonito! ¡Vamos con el beca de enero! ¡Que vamos a volvernos en el beca de enero! ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias Muchas gracias ¡Me cago en la leche, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué suerte en la vida, tío! ¡Cago en la leche! Es que te quiero, por favor, es que te quiero Por favor, ¿pero tú cuántos años tienes? 19, gracias ¡19 años, por favor! ¡Quién lo pillara! ¡Venga! Yo que hasta ayer solo fui una hergaza Y yo soy el guardián de sus sueños La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella en un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir ¡Venga! ¡Va a mí, vamos! ¡Carayas! Me borra las horas de cada reloj Y me enseñe a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una tarra de adultos Y me tosa una ala y me llora a sufrir Todo en fin ¡Va a mí! ¡Va a mí! ¡Va a mí, vamos! Cada harina, cada sol, conoce bien Cada guerra, te lo digo ¿Con quién se iría a él si se girase los cuatro? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La mamá es la mamá! Que acá me llega por Dios Yo soy el guardián de sus sueños No, 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 ya está Ya, ¿qué más da? Ya No, no, no Te quiero, hermano Oh, no, no, no Bye, 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 bye. Wow, me encanta. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Para este amor los dos lo hicimos dándolo todo. No nos hace falta más. ¿Para qué voy a soñar? Si abro los ojos y te tengo delante. No necesito más, tan solo que me ames y amarte. Tú y yo nacimos para este amor los dos. Lo hicimos dándolo todo. No necesito más, tan solo que me ames y amarte. ¿Y para qué voy a soñar? Si abro los ojos y te tengo delante. No necesito más, tan solo que me ames y amarte. ¿Y para qué voy a soñar? No necesito más, tan solo que me ames y amarte. No necesito más, tan solo que me amas. No necesito más, tan solo que me amas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y todas las chicas son tan bonitas, tan plásticas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por eso se va. ¡Flor de Sakura! ¡Flor de Sakura! ¡Flor de Sakura! Ser una popstar nunca te dura. ¡Flor de Sakura! ¡Flor de Sakura! ¡Flor de Sakura! ¡Flor de Sakura! No me da pena, me da ternura. La que sabe, sabe que si estoy en esto es para romper. Y si me rompo con esto, pues me romperé ¿Y qué? Solo hay riesgo si hay algo que perder Las llamas son bonitas porque no tienen orden Y el fuego es bonito porque todo lo rompe ¡Oh, madre mía! ¡Guau! ¡Guau! ¡Alejandro, ¿no? No presento tu amiga, la que dice que adivina el futuro por venir Sé que más decidirte, sentado del pasillo en una orilla ¿Te acuerdas ya de mí? Regálame la silla, calzada de la quina Donde te esperé, donde siempre te esperaba Yo puedo regalarte alguna risa y hacer una canción Y un pañalos de lunares y te regalo tiempo pa' que te lo pongas Y una promesa, niña, si te encuentro un día Pienso darte un mal Todo aquello beso que te merecía Por el puente de la esperanza No te hago un rinconcito para la risa Pensando que ha valido la pena amarte Paso por tu puerta casi todos los días No así tú decides cuánto asomarte La calle del pensamiento Me lleva a aquella orilla, no sé si te acuerdas Regálame la silla que tiene arte Paso por tu puerta casi todos los días Paso y tú decides cuánto asomarte Esta es la historia de un sábado Mmm, qué buena canción De no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano De no importa qué viejo café Muy bien aguantado, eh Cuenta súper bien, eh Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago Muy bien Volviendo a su eterna canción Ya, ra, ra Ya, ra, ra Ya, ra, ra Ya, ra, ra Toca otra vez viejo perdedor No haces que me sienta bien Y es tan triste la noche Sé que tu canción Sabe a derrotar, Jamiel Y hay un hombre aferrado a un piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Parece descansado Yo aún no sé Me desor Muy bien ¡Upa! ¡Ahí está! You ain't got a one track of man I have a dog, you like I can tell that I know how I want ya Nobody else can relate Boy, I like that you made this way Baby, let me down in your neck I have a other hand ¡Gracias! ¡Gracias! No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Regó mi vida de inquietud Te mezcla, ¿no? Me aclaró Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré De ti me enamoré No sé explicarme qué pasó No sé téc tomar en straight De ti me enamoré El camino Pero de ti me enamoré